9 y 7 minutos, seguimos en desayunos infernales por la pantalla de la tele. Momento de hablar de la seguridad social. Diga que se refiere a la temperatura que hay en el estudio, porque la gente va a quedar... La gente lo entiende, no la subestime, la gente lo entiende, lo entiende. Vamos a hablar ahora de la reforma previsional que está a estudio de una comisión especial de la Cámara de Diputados, luego de haber sido ya aprobado por el plenario del Senado. Esta comisión especial de la Cámara de Diputados recibió la semana pasada a los directores sociales del EPS, los que representan a trabajadores, jubilados y empresarios. Los representantes sociales dieron su visión sobre el proyecto de reforma previsional y los cambios que deberían hacerse. Para hablar de justamente el planteo que llevaron, recibimos a Ariel Ferrari, director del EPS en representación de los jubilados. Bienvenido. Un gusto, Leonardo, y gracias por la invitación. Bienvenido. Solamente un aporte. Es cierto y tuvo mucha trascendencia por la posición coincidente que tuvimos los tres directores sociales, pero fue todo el directorio. Ah, fue todo el directorio. Los siete miembros del directorio. Los cuatro del Poder Ejecutivo y los tres directores sociales. Concurrieron junto a los políticos y los sociales. Todo el directorio de reforma colectiva, cada cual dio su opinión y lo que de alguna forma trasciende es la coincidencia y el rechazo a este proyecto que tienen los tres directores. Distintas visiones, distintas preocupaciones, pero no es este el camino, decimos en definitiva. En concreto, ¿cómo fue el clima de la reunión? Porque la prensa dijo que fue una reunión un poco con algunas rispideces. Terminó con eso, pero creo que lo más rescatable es que muestra que una de las preocupaciones que nosotros planteamos, que falta diálogo, que falta conocimiento, no solo lo que dicen algunas encuestas, que son válidas, aunque algunos ahí en el Parlamento decían que no se llevan por las encuestas, o lo que decían, encuestas que hizo la propia Comisión de Expertos, donde habla de la no postergación a la edad de retiro y demás. Nuestra preocupación es el método que se utiliza y que no hay diálogo, pero además desconocimiento cuando duró, eso también es un Parlamento abierto, escuchando, más de 45 preguntas que hicieron los diputados, y bueno, creo que eso es una demostración de dudas, de algunas preguntas que ya se habían hecho en el Senado, pero siguen sin respuesta, porque cuando se pregunta, bueno, no va a haber gente que va a ser perjudicada, no va a haber gente que por hará peor jubilación de la que podría cobrar con el actual sistema, y eso no se responde, o se dice, sí, o los datos son mentirosos los que plantean los trabajadores, como los que planteamos nosotros, están documentados, tienen respaldo técnico, que se podrá cuestionar, pero no son falsos, y por otro lado, además también pensar en que la transición, ¿cuánto va a costar seguir pagando las jubilaciones de este sistema y ampliar el sistema de ahorro individual a todos los que ingresen a trabajar en el EPS? Hoy hay que ganar más de 78 mil pesos y en todas las otras cajas. Entonces, eso tiene un costo. Usted varias veces ha dicho este tema de la falta de diálogo, a la hora de negociar esta reforma. ¿Ustedes en el directorio tenían alguna propuesta que hubiera servido como para que estuvieran a nivel general un poco más conformes? Sin duda. Las razones, porque en la ley de urgente consideración se crea una comisión de expertos, era el EPS va a colapsar, por lo tanto, en 90 días hay que evaluar dónde estamos parados, para en otros 90 días enviar una propuesta al presidente de la República. Ninguno de los dos plazos se cumplió, demostrando que el colapso no iba a ser tal. Primero, pasaron meses en una evaluación que se fundaba en dos cosas. Los temas financieros, la sostenibilidad financiera y el envejecimiento de la población, sobre el envejecimiento, sobre las políticas de cuidado, porque envejecemos y cuál es la calidad de vida. Y a veces vamos perdiendo autonomía, tenemos dependencia y precisamos de los cuidados. Bueno, no hay ningún artículo en el proyecto de la ley. Y nosotros hemos hecho propuestas, como ONASPU, desde la propia representación en el EPS. Y el sistema de financiamiento, lo mismo. Nosotros nos decían, bueno, pero alguien quiere poner más impuestos. Yo no sé si hay que poner más impuestos, porque el problema no son los impuestos. El problema es quiénes pagan los impuestos. Porque si los impuestos pagamos y le cobramos a las grandes riquezas, tal vez no es lo mismo que hoy tenemos IVA, que el que consume, aunque sea pobre, y el pobre todos sus ingresos los gasta en consumo, tal vez en relación a sus ingresos paga más impuestos con el IVA que un rico que consume más, pero no todo lo gasta en impuestos. Entonces, creo que hay mucho para conversar y hemos hecho propuestas en los dos sentidos, que no están recogidas, o en alguna parte lo que hacen es conformar una comisión que analice el tema de las exoneraciones. 270 millones de dólares deja de recaudar el VPS por exoneraciones. Algunas deben estar muy bien, otras pasadas de tiempo y otras no deberían ser, porque hay instituciones deportivas, llamándose deportivas, tienen exoneración. ¿Y qué lectura hacen en relación a que desde que volvimos a la democracia ningún gobierno quiso cambiar la reforma tributaria en ese sentido? En el 2008 hubo un cambio de la reforma tributaria. No grabando de la manera que está proponiendo ahora. A ver, y bueno, las cosas son progresivamente, ¿no? No se hacen de una vez sola. Pero recordemos, en el 90, en una crisis, en el principio de los 90, 92, se hace una pequeña reforma donde a la industria manufacturera y a los exportadores, con la idea de fomentar empleo, se rebajó a cero el aporte patronal. Para financiar eso, se cargó más el IVA y 7 puntos del IVA van para el VPS. Bueno, en el 2008, en un proceso que empieza de reforma, yo creía que iba a haber más en no llegar al 7,5, porque el propio Fondo Monetario que había estado en nuestro país había dicho que hasta el 11 era posible cargar las contribuciones patronales. Pero se resolvió que fuera al 7,5 y fue progresivamente aumentando a eso. Pero la lógica sería, entonces, no promover una reforma previsional, sino promover una reforma tributaria para que a través de otro esquema el Estado siga bancando el déficit de alguna manera. No, no es eso. Promover una reforma previsional, yo estoy de acuerdo, porque esto es una reforma jubilatoria. No tiene... Cuando tenemos un nivel de pobreza casi 10 veces más alto que el nivel de pobreza que tienen los jubilados, y yo no lo quiero confrontar, como se hacen algunos, ¿cuáles son las reformas que en la seguridad social? Porque cuando teníamos allá en la primera década de este siglo casi el 50% de pobreza infantil, hubo políticas de ampliación en el derecho de la asignación familiar llevando de 100.000 a más de 400.000 asignaciones y se redujo la pobreza. El tema no es una reforma tributaria. Las contribuciones en el BPS. Toda industria y comercio paga el 7,5%. El bolichito de la esquina, si tiene un empleado, por ese empleado del sueldo, el patrón tiene que poner para el derecho jubilatorio de él el 7,5%. No habrá que analizar por qué los grandes tenedores de la tierra, los sectores que tienen la forestación o todo lo que es los comoditos, los granos, todas esas cosas, pagan el 1,90% en relación a la masa salarial. ¿No podrían contribuir un poquito? ¿Por qué no analizamos eso? Y tal vez estamos resolviendo. A ver, BPS recauda para terceros como recauda IRPF de cerca del 90% de los trabajadores y se lo transfiere a la DGI. La DGI recauda el IVA y le transfiere 7 puntos al BPS. El BPS no cobra, pero la DGI nos cobra 100 millones de dólares por año por eso. Es justo y es parte del déficit, o lo que podríamos llamar déficit. Y podríamos seguir viendo, es decir, a todos los cultos, a todas las religiones, y esto no es un problema filosófico, ideológico, no. Todas hay que seguir exonerando por sus empleados los aportes patronales. ¿Por qué pone el énfasis en todas? ¿Por qué pone el énfasis en todas? Como que algunas sí y otras no, podría ser. Hay que analizarlo, porque si algunas... ¿Cómo un Estado laico va a entrar a mediar entre cuáles sí y cuáles no? Porque si una religión aprovecha esa infraestructura y lo que tiene es grandes negocios, y comercializa, vende cosas, es un comercio desleal con quien produce lo mismo que él. Y pasa mucho más allá de lo que es la religión. ¿Tiene un ejemplo concreto? Y tengo, pero es preferible no hacerlo público, hasta por los secretos que se tiene de personas y tributarios, pero se conocen, ¿no? O a ver, sigo con otros sectores. Porque también refirió antes a los clubes deportivos. Sí, sí, todo. Clubes deportivos y todo lo que se llama deporte. Porque, por ejemplo, las sociedades anónimas deportivas dicen que están libres de impuestos. No pagan ningún impuesto. Y se considera impuesta a las tributaciones, a la seguridad social y tampoco pagan. Entonces, se mueve mucha plata en un nivel del fútbol. ¿No podrían aportar un poquito? Para la seguridad social de esos propios deportistas, de esos propios jugadores. Porque no todos son cabanes, son suares y tienen la fortuna. Y bueno, y a pesar de la derrota de ayer, que tendrán en el futuro algunos de los que defendieron la celeste. Pero creo que estas exoneraciones, tanto para instituciones deportivas como para las iglesias o instituciones religiosas, vienen desde hace quizás más de un siglo. Yo no sé si tanto, pero es cierto, Leonardo, que vienen más de 60, 70 años. Pero tienen una razón, que capaz que hoy no. Porque cuando una institución deportiva le ayuda al Estado de que los niños tengan una ocupación, porque es cultura, desarrollo, ir a una institución de esas... Sin duda lo hacen. Entonces, todas lo hacen. Los grandes clubes tienen algo que le pueda devolver a la ciudad, salvo la alegría de un triunfo o una derrota. ¿Cuánto dan? ¿No tienen divisiones inferiores? Pero divisiones inferiores, si es un jugador que alguien lo representa, que no es que yo tengo a mi hijo y le digo, mira, mañana anda a practicar acá. Si te gusta, pueden decir que sí o no. No, hay clubes barriales que devuelven a la sociedad, porque es como la iglesia en determinado momento fueron a zonas periféricas de las ciudades o a los pueblos donde había debilidad en cuanto a desarrollos de escuelas, de colegios, y los salesianos, los padres franciscanos, las camaraditas descalzas, cubrían esa carencia que el Estado tenía. Y estaba bien, pero se generaliza después en todo y no se controla. Entonces tenemos o las universidades privadas, toda la educación privada. Cualquiera puede ir a una universidad privada. Cualquier hijo de trabajador puede ir a una universidad privada. Sin embargo, todos, cuando pagamos un impuesto, aunque vayamos a consumir y pagamos IVA, estamos de alguna forma financiando la seguridad social de esos trabajadores que tienen derecho, pero que su patrón, que a veces tiene fines de lucro, no lo hace. Y pasa lo mismo con la salud. La salud privada tampoco aporta. Ferrari, todo esto que usted está diciendo, entiendo a dónde va y es un reclamo de muchos sectores de la sociedad que exista en realidad una reforma de la seguridad social mucho más amplia. Ahora, esto en este momento evidentemente no va a suceder porque lo que está planteado es otra reforma. Quizás esto haya que pensarlo para más adelante. Ahora, en la reforma que se está debatiendo en este momento, ¿ustedes encuentran algo positivo, algo que más allá de diferencias pueda servir para la seguridad social? ¿O de lo que está planteado no llevan nada? A ver, es cierto que no está planteado. Y ahí nuestra crítica. Porque si el problema es la sostenibilidad financiera, deberíamos ver de dónde sacamos recursos. Porque para llegar a la sostenibilidad financiera en este proyecto, lo que se hace es recortar jubilaciones. No de los que actualmente estamos jubilados, de los futuros jubilados. A ver, alguien que se jubile por incapacidad va a cobrar menos de lo que cobra hoy y va a seguir teniendo las mismas dificultades porque tendrá un presupuesto más complejo para la alimentación, para la medicación, la atención en salud. Y bueno, entonces creo que debería decir, bueno, vamos a discutir en serio, vamos a darnos un plazo más y no resolver un tema que la mayoría de la gente está en desacuerdo y no dar respuesta al problema que se fundamentó que existía. Cosas que pueden tener buenas o que podemos decir nosotros podemos acompañar o estaríamos acompañando, creo que pesan muy poco frente a las cosas malas que se tienen. Está bien legalizar la compatibilidad de la jubilación con el trabajo. Está bien. Pero pensemos, ¿por qué la gente hoy trabaja después de jubilados? Porque la jubilación es insuficiente. Los sectores altos de ingresos más importantes en general no trabajan después de jubilados. Entonces creo que eso que hace legalizar y le puede dar derecho a las personas y ayuda a contribuir a la seguridad social es algo que está bueno pero que es insuficiente. Por ejemplo, a ver, darle que fue un derecho de la mujer en la reforma del 2008 que por cada hijo nacido vivo tuviera un año de trabajo reconocido y pudiera reconocer cinco porque la mujer no se podía jubilar. Y se crearon además las leyes de flexibilización que se critican, que dicen que ese es el gran gasto que tuvimos, aunque ahora se mantiene porque ya en el BPS, en ese proyecto no se pide más 60 y 30, se pide 60 y 25, los 30 desaparecieron. Igual que hoy está en la jubilación por edad avanzada. Y bueno, se dice acá en el proyecto que si es uno de los hijos que nace con discapacidad severa, en vez de un año son dos. Creo que está bien, pero no tenemos ninguna política que mejore la atención de las personas con discapacidad. Hoy en el BPS yo llevé, si ustedes leen las actas al Parlamento, ejemplo de las dos primeras sesiones que han pasado, el miércoles tenemos la tercera sesión del año del directorio. En dos sesiones, 26 expedientes de discapacidad, todos denegados, con más del 40 o 50% de discapacidad. Pero como no se llega al mínimo, no se le da nada. ¿Denegados por qué? ¿Cuáles son los motivos? La inmensa mayoría porque no llegan al 66% de discapacidad. Hay uno que tiene 62 y no se le da, porque no es suficiente. ¿Pero cómo se hace ese porcentaje? La medición es el baremo, es un metro que tiene... Es muy complejo, muy técnico, pero para que podamos entenderlo todos. Es el... Cada patología, cada miembro, cada parte del cuerpo humano tiene un valor y de acuerdo a la discapacidad que tenga para trabajar, tiene un porcentaje. A eso se suman los factores complementarios, que son los niveles de educación, la edad, y eso, junto, tiene que ser un 66%. Si tiene menos de eso, no tiene derecho a nada. No se jubila, o si es pensión lo que pide, que no es contributivo, tampoco tiene derecho a la pensión. Y lo segundo, en el caso de la pensión, es carente de recursos. Yo cuando lo planteé los otros días, no hubo un solo legislador que no se consintiera con la cabeza cuando yo les dije, nunca le plantearon un caso a ustedes yendo a recorrer el país y hablando con los vecinos. Todos decían que sí, porque mire, tengo un 66% de discapacidad y como vivo en la casa que me dejó mi viejo porque laburó y hizo esta casa y es que como tengo televisor y tengo algún electrodoméstico, dicen que no soy carente de recursos. Hay un caso en el directorio que volvió a los servicios para que analice de nuevo 86% de discapacidad. Pide la pensión, es una mujer. 86% de la discapacidad. Pero dicen que no es carente de recursos de acuerdo a las condiciones que hoy tenemos porque tiene una hija que gana 13 mil pesos y la otra 22. Como una pasa los 20 mil pesos, que es lo que deciden es carencia o no de recursos, no le damos. Y esa de 13, su ingreso por una pensión que le da el BPS porque es down. Entonces, esas injusticias no están analizadas. Entonces, creo que deberíamos, no con el apuro que se plantea que en un mes se resuelva, sino analizar cosas que no están dentro de la ley y que a la gente le preocupen. ¿Pero ese tipo de situaciones necesita una ley para corregirse o va en la reglamentación que tiene el BPS? Muy bien. Puede hacerlo en la reglamentación del BPS. Hace cerca de un año que estamos, lo ha propuesto más de una vez el director de los trabajadores, hemos planteado, está pendiente de hacer una reunión para ver si modificamos la reglamentación, pero se puede hacer por ley y nos daría la tranquilidad de no... Un colectivo que hoy piensa de una forma porque el que hayamos llegado a 22 mil pesos es haber superado los 16 que tenía hace 8 o 10 años atrás. Pero sigue siendo injusto. Yo creo que tiene que ser flexible. No es doy o no doy. No me gustan los límites que estoy adentro o estoy afuera pasando una raya. Pero parece que supongo que se quiere eliminar la discrecionalidad de un directorio político en definitiva. No, yo creo que hay que también dar participación a los propios partidos y el Ejecutivo que es quien tiene la iniciativa porque es un tema presupuestal también de ver de dónde surgen los recursos. pero creo que son prioritarios porque a ver es muy fácil mandar un proyecto de ley ahora las AFAP van a recaudar más ¿no? Y no pagan absolutamente nada por todo el trabajo administrativo que le hace el BPS. El día que le quisimos cobrar como fue por decreto y no estaba contemplado en la ley recurrieron y tuvimos que dejarle de cobrar. ¿Qué es lo que le quieren cobrar? El trabajo que le hace gratis el BPS. ¿Cuál es el trabajo que le hace? El BPS recauda las contribuciones a cada una de las más de 250.000 empresas de los trabajadores que tienen ahorro individual. Los distribuyen cada una de las AFAP. Si esa empresa no pagó primero por vía administrativa después si no logró cobrarle por vía administrativa por vía legal trata de recaudar. Toda esa estructura jurídica administrativa que pone el BPS al servicio de empresas que no tienen ningún riesgo porque ojalá que llueva hoy porque está previsto y demás para refrescarlo un poco y para que vuelva a hacer desayunos informales. Pero a ver capaz que alguien tenía un tablado o tiene un tablado lo dijera en el Parlamento y si llueve tuvo un riesgo y perdió lo que iba a ganar hoy. La AFAP no porque el BPS recauda le manda el fondo y de ahí ellas sacan la comisión y esa no corre el riesgo del fondo de los trabajadores de inversión. Entonces no hay en el mundo... Lo que usted dice es así como la AFAP le cobra una comisión al trabajador por administrar sus fondos que el BPS le cobre también una comisión a la AFAP por ese trabajo administrativo que le hace. Y sí. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo lo implementarían? Bueno, por dos años, casi tres años el BPS le cobró por el 2014, 2015, no me recuerdo bien. Pero ellos recurrieron al contencioso administrativo y bueno, por una cuestión de legalidad parecería que como fue por decreto y no fue por ley se negaron a seguir contribuyendo y bueno, no ha habido voluntad política de evaluar. Se le amplía y no van a recaudar suelo del BPS, van a recaudar de todas las otras cajas. Entonces, recursos que son de las otras cajas se van a ir para otro lado cuando hoy se dice que esas cajas también tienen problemas de déficit. Ahora, en el caso que usted plantea las AFAP deberían sacar esa comisión por administración que deberían pagar al BPS según usted de su propia comisión porque si no termina perdiendo el trabajador de nuevo. De sus propias ganancias ganar un poco menos ganar un poco menos porque la ganancia de la AFAP es la comisión que le cobra el trabajador debería sacarlo de ahí. 3 millones de dólares por día ayer también ayer que fue domingo también cuando yo divido lo que ganan por año entre 365 me da 3 millones cada uno de los días no podían ganar un poquito menos. Cuando se refiere a lo que ganan las AFAP se refiere a lo que ganan las AFAP. ¿La AFAP o excluye la utilidad que tiene cada individuo en su cuenta personal? Son cuentas apartes. Ok. Son cuentas apartes. Yo mando 100 10 se quedan ellas esas no tienen control no está regulada la inversión la que está regulada la inversión en dónde en qué cosas se pueden hacer como ahora en este proyecto de ley se faculta a que aumente la posibilidad que inviertan en el exterior. Ahí está. Entonces, Uruguay no precisa recursos mientras que digamos AFAP no precisamos recursos para generar empleo hacer productivo desarrollar más construir vivienda por qué necesariamente hay que autorizar a que la saquen afuera del país. Ahí no hay posibilidades pienso sin saber el tema ¿no? De mejorar la eventual rentabilidad de esas inversiones y que entonces mejore la eventual jubilación del trabajador a largo plazo? Bueno, a ver, yo no sé si habrá tal rentabilidad que equilibre el promedio que tienen las jubilaciones hoy en el BPS son 29.000 pesos por mes y el promedio de lo que paga la AFAP son 7.000 pesos por mes. Por lo tanto, ¿cuánta rentabilidad tendría que tener los fondos para llegar a cubrir lo que cubre el BPS? Lo que pasa es que ahí también es complejo pero la AFAP no necesariamente le paga a todos los trabajadores le empieza a pagar a los trabajadores a partir de determinados niveles de ganancias. A ver, a ver, la mayoría de los trabajadores han hecho la opción por el artículo 8 y por lo tanto 50% del BPS y 50% de la AFAP. Es cierto que la ley dice a partir de 78.000 pesos a valores de hoy pero como hay un artículo el 8 y cuando van a llenarte el formulario ¿por qué hay gente que es empleada doméstica peón rural y está afiliada a una AFAP? Porque dice que se afilió voluntariamente hay una opción del artículo 8 y como lo hice voluntariamente la mitad de mis aportes para un lado y la mitad de mis aportes para otro. ¿Cuántos temas que quedan sobre la mesa? Y algunos que nunca que realmente no se discuten nunca como los aportes de las iglesias por ejemplo rara vez ha quedado planteado pero bueno todo hay que discutirlo. Yo creo que hay que discutirlo pero discutirlo no para eliminarlo para ver si está bien mantenerlo o hay que mantener a los que le devuelven a la sociedad parte de de su actividad o con su actividad devuelven a la sociedad algo que de repente tenía responsabilidad del Estado. Yo tengo que un seguro privado que pago mucha plata por él y me puede ir a atender mi salud en Estados Unidos o voy a San Pablo por alguna complejidad en alguna intervención. Ahora está bien lo puedo hacer porque tengo mucha plata ahora ¿por qué no aporto a la seguridad social? ¿Por qué sus seguros privados no aportan a la seguridad social? ¿Será necesario analizarlo o lo tenemos que dejar así? Bueno y eso no se quiere hacer y esa es nuestra preocupación. Daniel Ferral director de EPS en representación de los jubilados y muchas gracias por haber venido. Un gusto. Muy amable, gracias. Gracias.